El sector panificador cuenta con insumos de trigo en reservas hasta el próximo mes de agosto, pero no ven mayores problemas por la continuación de la guerra en Rusia. Nosotros tenemos reservas hasta agosto. Creo yo, y estaba viendo noticias ayer que llegó un barco a Cuba de trigo ruso en plena guerra. Entonces si llegó a Cuba, tal vez por primera vez, con mucha más facilidad puede ser que a nosotros nos siga fluyendo el trigo. Y si no, pues tenemos otros países que históricamente hemos comprado, que son los Estados Unidos, viene el trigo de Argentina y viene el trigo de algún país de Centroamérica que ellos puedan captar. Entonces siempre la alianza estratégica con Centroamérica siempre va a fluir para que no falte el pan en Nicaragua. El pan no va a faltar. Lo que puede ser es que sea un poco más caro, pero no va a faltar. Esas son las perspectivas que nosotros vamos viendo a mediano, a corto plazo o a largo plazo. Pero creo que el gobierno debe tener su base debajo de la manga para que los consumidores no vayamos a tener esa alza de precios traumática del pan. Indican que siguen haciendo esfuerzos para disminuir el impacto de los incrementos de producción para el consumidor final. Nos hemos estado reuniendo y ellos cuando nos reunimos nos han dicho de la tranquilidad que tiene que haber en las reservas que hay en este país de trigo y que futuramente van a haber proyectos, pero proyectos tal vez masivos para todo el sector. No sectorizados para X o Y, sino que va a haber algún proyecto para todos. Por ejemplo, proyectos de desarrollo, de capacitaciones. No sé si van a salir algún pequeño préstamo para los pequeños panificadores, pero va a haber algún paliativo, pero se está esperando todavía que entremos más de lleno en alguna crisis. Todavía no estamos en una situación alarmante para decir que va a haber alguna cuestión de que nos vaya a preocupar. Todavía estamos bien a excepción de alguna materia prima que sí han subido exageradamente. Marcos Medina, Noticias 12.